Y nosotros ahora vamos a saludar a los amigos de la Asociación Afibroma, Asociación de Friomialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Tenemos a su presidenta, a Mariví Crespillo, a la vicepresidenta, a Inma Díaz y a Tere Vega, que es vocal. Muy buenas tardes a las tres. Buenas tardes. Mañana es vuestro día, el día de la Friomialgia y la Fatiga Crónica, del Síndrome de Fatiga Crónica, y vais a celebrarlo por todo lo alto con un pasacalle, batucada, jornada de puertas abiertas, teatro. Bueno, yo sé que este mes de mayo está siendo especialmente intenso, ¿no?, para vosotras. Sí, muy intenso, desde el primero de mayo estamos con muchísimas actividades, como tú sabes que no paramos. Entonces, este año hemos hecho la Semana Cultural, hemos tenido de todo, hemos tenido... Tenéis ya las Cruces de Mayo también, las Cruces de Mayo. Este año, el día 2, inauguramos la Cruz de Mayo y está allí en nuestro patio, para quien la quiera visitar. Hemos tenido una inauguración de una exposición de pintura, realizada también en nuestro taller de pintura. Y después tuvimos un concierto de música clásica, también muy bonito, que es una experiencia que hemos estrenado hace años y ha sido maravillosa. Fijaros que vuestro lema, que vuestra presidenta, María Jesús, vuestra presidenta ya por desgracia fallecida, María Jesús Moreno, que tanto luchó por el colectivo de mujeres con friomialgia, pues llevaba muy a gala ese lema, ¿no?, de decir, no somos invisibles, no podemos ser invisibles. Seguís con ese lema y mañana más que nunca es el día de la friomialgia, con lo cual queréis visibilizaros más que nunca, ¿no? Mañana queréis que se hable especialmente de friomialgia, que se tenga presente esta enfermedad, porque vivir con friomialgia, ¿qué significa, Isma? ¿Qué implica en el día a día de una persona? Normalmente mujeres, pero también hay hombres afectados. Sí, también hay hombres. Pues ser mujer, bueno, y tener fibromialgia, tanto hombre como mujer, es no saber cómo te vas a levantar al día siguiente, si vas a poder levantarte. Levantarte siempre con dolor, algún dolor tiene. ¿Dolores musculares? Dolores musculares, articulares, bueno, hay días que son muy llevables, siempre estamos con dolores fuertes. Pero siempre hay algún dolor. Y hay días que son incapacitantes, hay brotes que son muy incapacitantes y te puede llevar días sin poderte mover. Tere, y ahora se habla ya un poco más de la friomialgia, pero hace años era una enfermedad muy desconocida, incluso, bueno, había incluso médicos que directamente es que no creían en esta enfermedad, decían que eso era un invento, que era un... Gracias a Dios hemos avanzado, pero no lo suficiente. Hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer y muchos médicos que todavía no terminan de creérselo. Es una enfermedad de mujer, pero de mujer solo no es, también hay muchos hombres que la padecen. Mira, tenemos imágenes del cartel de actividades que habéis preparado para este mes de mayo. Mañana, como yo decía, vuestro día principal, vais a realizar desde, bueno, tengo yo aquí el horario, ¿no? Desde las 12 de la mañana, marcha solidaria por Cayelarios, acompañada esa marcha por la batucada Samba, Guadurrío y lectura del manifiesto en la Plaza de la Constitución a cargo del periodista Pepe Luz Ramos. A las 2 de la tarde tendréis una jornada de convivencia en vuestra sede, allí en la Colonia Santínez, junto al Parque de la Barrera, con almuerzo y representación del taller de teatro. Además, Lola García, gran colaboradora y monitora también, y socia, pues cantará copla, canción española, actuará también el coro en Clave del Sol y habrá coreografías de vuestra monitora Celia. Y así continuáis ya para el 14 de mayo, que tenéis una charla sobre yoga en fibromialgia, a las 7 de la tarde. El día 20 a las 6 y media un taller especial sobre suelo pélvico impartido por Fios Clinic. El 21 de mayo, pues vais a participar con un stand en tu Transforma Málaga, ruta activa de la participación y la cooperación. ¿Eso será en...? En la Plaza La Marina, pero creo que se va a suspender, creo que la han suspendido, sí. Y el 21 y 22 de mayo habrá unos cursos de preparación hacia una vida feliz y plena impartidos por vuestro monitor Mario López. Bueno, tenemos imágenes de vuestra asociación y de algún taller. Creo que, bueno, ahora veremos imágenes y nos decís exactamente de qué taller, pero por talleres que nos falten. Que nos falten, nos faltan horas. Os faltan horas. Son talleres además que tienen un fin terapéutico de sanar, a lo mejor más que sanar lo que es un poco más el alma, ¿no? La mente. La mente, sí. Porque esta enfermedad, vivir con ello es complicado, es duro y te hace mella. Te hace mucha mella, pero hay que aceptarla. Como bien nos decía el otro día una monitora nuestra, en una de las charlas que dio, va a formar parte de nuestra vida y tienes que hacerte amiga de ella y convivir con ella. Sobrellevarla a lo mejor posible dentro de la dificultad. Y está claro que vivirlo en comunidad, con gente que siente lo mismo que tú, pues es importantísimo. Tere, tú el verte también arropada por otras compañeras que padecen lo mismo, como decía vuestra presidenta, entiendo que es importante, ¿no? Porque vivir esto en soledad... No es lo mismo, porque ayuda mucho compartir tus experiencias con tus compañeras, el día a día que es muy duro y cuando vas allí y haces los talleres te ayuda muchísimo a aliviarte porque también hay muchos talleres que están pensados para aliviarte tu dolor. Y entonces la convivencia allí con las compañeras ayuda muchísimo. Oye, ¿y durante la pandemia cómo habéis estado, cómo habéis vivido? Porque entiendo que durante unos meses no podríais hacer actividades presenciales. Sé que se hizo algo online, pero ¿cómo fue? Claro, no se puede parar. Entonces todos los talleres, o prácticamente todos, ¿no? Han seguido online, mediante Zoom. Hemos podido seguir los talleres desde nuestras casas. Yo tengo aquí el horario de afibroma. Esto yo siempre lo digo que parece, vamos, la escaleta, la parrilla de una tele, con un montón de colorines de nombre. ¿Parece eso? Pues el lunes el programa yoga, el lunes no, pero no son programas, son talleres. Bueno, pues tenéis baile, yoga, afibroma y olé. Porque además dentro de las modalidades que tienen, ellos tienen sub, sub, como subclases, ¿no? Subgénero. Claro, claro, claro. Tienen, claro, flamenco, movimientos conscientes, gimnasia, sevillanas verdiales, vamos, más especializados, pilates, escuela de espaldas. Mira, esto lo hace mi madre, la escuela de espaldas. Manualidades, afiterapia, chikung, pintura, vamos. Altas tecnologías. Conciertos de castañuelas. Bueno, eso es uno de nuestros enclaves. Exacto, exacto. Bueno, en cierta forma también viene bien. Este es muy bueno, exacto. Es que va muy bien para las manos, las manos y las cervicales. El movimiento, además, nosotros hacemos castañuelas con movimiento, vamos. Y viene para las manos, son geniales a mí. Son talleres específicos y pensados para... Todo lo que se imparta allí está pensado para enfermeros o enfermos de fibromialgia. El taller de castañuelas te corrige la postura porque es una especialista, es una profesora y demás. Y allí está todo, todo, todo pensado para mejorar la calidad de nuestra vida. Además que tenéis unas instalaciones estupendas, muy bien ubicadas y que ahí os permite hacer todos esos talleres. Mira, tenemos imágenes que nos habéis pasado de cómo está siendo este mes de mayo para Fibroma. Que ahí, José, nos ha pasado un montón de fotografías. Y vamos a ir viendo y la comentamos rápidamente porque está siendo, como decíamos al principio, un mes muy intenso. Estas son las charlas que hemos tenido. Estas son las niñas practicum de la universidad que están cursando el último año de psicología. Y entonces aceptamos las prácticas con ellos desde hace muchos años. Con las chicas de Chikún también hemos tenido prácticas. Con la fisioterapeuta, que es esta en concreto, de la clínica Fiosclini, que son los que están impartiendo la escuela de espalda. Y bueno, y todo, las visitas que este año hemos retomado. Visitas culturales, ¿no? A Ticen, en este caso. A todos, a todos donde pedimos, nos admiten, gracias a Dios. Y vamos. Y la verdad que es una cosa también muy bonita. Esto es lo último que han hecho un mosaico con nuestro anagrama, las alumnas del taller de pintura. Mosaico que entiendo que habréis colocado en vuestra sede, ¿no? Exacto, ahí está colocadito en su sitio, en la central. La visita a Ticen. A Ticen, exacto. También fue muy curioso porque todo, todo es interesante. Esto fue una de las chicas estas de practicum, de la UMA. Pues un taller, una práctica que hicieron con algunos de los que acudieron a la charla. Y de dónde está, nuestra Cruz de Mayo. Nuestra Cruz, que está en el patio, tenéis un patio estupendo, en ese centro multifuncional de Afibroma. Sí, sí, sí. ¿La avenida es esa avenida? ¿La calle principal de la colonia? Francisco Francisco. Juan Francés, Bosca. Juan Francés, Bosca. Exacto. Y ahí estamos en ese día de la inauguración de la Cruz de Mayo, que es algo que habréis recuperado este año, porque el año pasado no lo podéis hacer. Este año es, eso es con una compañera de Benamejí, una asociación de Benamejí de Córdoba, que nos hemos puesto en contacto. Está ahí en contacto con asociaciones también de otras provincias y de otros lugares. Y estamos intentando, porque es lo que hablamos ayer con los compañeros de Lupus, que esto no es una competición. Claro, ayer fue el día del Lupus. Esto es una unión que tenemos que hacer todos los enfermos de todos los tipos. Yo sé que vosotras habéis hecho mucho hincapié, María Jesús, así lo hacían, o que de hecho incluso tenéis relación con la Universidad de Málaga. Estáis muy en contacto porque vuestra intención es que se investigue, sobre todo que se investigue, que se investigue, porque hoy por hoy no hay un tratamiento específico para la fibromialgia. Ni hay un tratamiento específico, ni hay unas normas que equiparen lo que nos tienen que ofrecer. Además, no cambian porque ahora, ya hace poquito pedí que me derivasen al reumatólogo y me dijeron que no, que ya la fibromialgia no la lleva el reumatólogo, que te ve el médico de familia. A veces me imagino la frustración inevitable que la sufrais. Vamos a seguir viendo más fotografías porque hay una especialmente que quiero que salga, que hay especial interés para que se vea. Bueno, Tere, en tu caso, por ejemplo, ¿tu familia de primera hora comprendió lo que te estaba pasando o costó trabajo? No, no. Gracias a Dios, de primer momento tuve el apoyo de mi familia. Eso es muy importante, que entiendo que no siempre se da. Es muy importante que entienda cómo me levanto con el dolor, con el cansancio de pasar una mala noche sin dormir por el mismo agotamiento o dolor. Ellos lo comprenden perfectamente. Bueno, aquí está nuestra querida María Jesús Moreno, la que hasta hace un par de añitos, ¿no? Sí, en el año 19 nos dejó. En el año 19 nos dejó, pero ella, pues, la fundadora y presidenta de Afibroma, que desde arriba, pues, ella está la superpendiente. Ya desde arriba y desde abajo, porque ya lo que nos faltaba era esto. Bueno, el cuadro donde la habéis colocado. Bueno, el cuadro está en el primer, en el sitio, ¿no? En el salón principal de la sede, pero fue una sorpresa esta última hora porque el autor y monitor Salvador Campos, pues, nos pidió que, por favor, que no abriésemos el cuadro que él iba a inaugurar ese día. Entonces, claro, nadie sabía lo que había. Nadie. Entonces, claro, imagínate la emoción porque fue muy emotivo porque, además, ha sido uno de los eventos que más público ha tenido en la asociación. Y la verdad, pues, que fue un momento muy bonito, muy emotivo, pero muy bonito. Está ahí con su laguna detrás porque tiene detalles muy, muy propios de este autor, de Salvador. Y de verdad que aquí se aprecia bien, pero en realidad... Ha captado perfectamente la esencia de María Jesús, ¿no? Sí, sí. Como es ella. Sí. Bueno, pues, por eso yo quería ver esta imagen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos fuera de tiempo y tenemos todavía el espacio de teatro. Y luego está ahí esperándonos también Marían Pino de la Unión de Consumidores, que seguro que vosotros estaréis ya también hasta el gorro de que os llamen por teléfono a cualquier hora, de que no sé qué. Da igual, da igual. Da igual la hora. Nos llaman, nos ofrecen que si la eléctrica, que si no sé qué, no sé cuánto, qué rollazo. Bueno, pues, luego hablaremos de este tema con Marían Pino. Bueno, cómo intentar sortear este tema del acoso telefónico, ¿no? De temas de empresas que nos intentan vender. Pero, bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a recordar, 12 de la mañana, mañana jueves, Calle Larios. Empieza la marcha, la lectura, marcha batucada y lectura de manifiestos. Exactamente. En la Plaza de la Constitución. La marcha empieza al comienzo de Calle Larios, terminaremos en lo que es la Plaza de la Constitución y ahí se leera el manifiesto. Y ya de ahí, pues, nos iremos a nuestra sede a celebrar nuestro día, porque aquí hay que celebrarlo. Si te toca, te toca. Pues ya está. Pues, eh... Perdona, Diego, queríamos regalarte a ti y a tus compañeros. Mostra ahí una pulserita para que... De afibroma, con los foros de Málaga, ¿eh? Exacto, no podía ser. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias. Me la pondré, me la pondré. De hecho, me la voy a poner mientras que voy a dar paso. Gracias a las tres. Y me la voy a colocar. Gracias a vosotros. Porque tenemos que dar paso a una pausa para la publicidad. Pero hoy, pues, un día antes del Día de la Afriomialgia... ¿La ponemos? Yo tengo la mano ancha, ¿eh? A ver si me cabe. Sí, pero eso va bien, me cabe, me cabe. Me cabe, me cabe. Bueno, pues, a ver, ayúdame, ayúdame. Publicidad y regresamos enseguida. Hasta pronto, ¿eh? Gracias.